Ya os expliqué que Alfonso XIII se convirtió en el rey de España en un momento en el que el país era un poco inestable, era muy inestable. Vamos a ver si durante su reinado se consiguió que la situación se estabilizase más o no, o al contrario, se volviese peor. Vamos a ver. Hola, pues sí. Alfonso XIII reinó entre 1902 y 1931. Y bueno, ya os expliqué que técnicamente Alfonso XIII era el rey desde antes, desde el momento en el que nació. Pero bueno, en 1902 se convirtió, empezó a trabajar realmente como rey. Y vamos a hablar primero de la primera parte de su reinado, de la primera parte en la que Alfonso XIII fue rey. Y tenía cinco problemas, tuvo cinco problemas en el país en ese tiempo. El primer problema es el problema del gobierno. En el gobierno, como ya os expliqué, había dos partidos, pero los dos líderes se murieron. A uno lo mataron, otro se murió enfermo. Y entonces el gobierno realmente no estaba muy desgastado y realmente la gente no confiaba mucho en el gobierno. El segundo problema fue el movimiento obrero. Cada vez había más y más quejas, más y más protestas de los trabajadores, de la gente de clase trabajadora. El tercero es que los últimos años la iglesia había conseguido mucho poder. Había aumentado el poder que tenía, la influencia que tenía en la sociedad y también había mucha gente a la que no le gustaba eso. Cuarto, tenía problemas con el independentismo. En aquel momento había movimientos bastante fuertes por la independencia de Cataluña, independencia de Galicia, independencia del País Vasco y en aquel momento pues también era un problema. Y el quinto, el quinto eran los militares, el ejército. Recordamos que hubo el desastre del 98, que se perdió Cuba, Puerto Rico, Filipinas y entonces muchos españoles se dieron cuenta que el ejército no era muy bueno y en verdad en el ejército había muchos generales, comandantes, muchos altos cargos, pero había pocos soldados que realmente luchasen. Entonces había una cosa más a tener en cuenta en este periodo, que es Marruecos. Marruecos, que está aquí abajo, ¿no? Debajo de España, en África. En esta época los países de Europa se acababan de repartir las diferentes regiones de África y España acabó con el norte de Marruecos y Francia acabó pues con el resto del país, con el resto de Marruecos. Entonces, el sistema del turnismo siguió unos años más, pero en 1907, en 1907 llega al poder Antonio Maura. Antonio Maura. Y Antonio Maura ve lo que está pasando, ve la situación y piensa, tenemos que hacer cambios, tenemos que cambiar cosas. Si no cambiamos cosas va a haber una revolución, el pueblo se va a revolucionar. Y entonces, aunque Antonio Maura era conservador, decidió hacer lo que llamaba una revolución desde arriba, hacer cambios para que no empezase una revolución de verdad. Pero durante ese tiempo hubo problemas en Marruecos. Empiezan a haber ataques contra el ejército en Marruecos. Empezó a haber como un poco una revolución y el ejército español necesita más soldados. Entonces, el gobierno de España llama a ciudadanos en reserva, a personas que no trabajaban en el ejército, pero que habían trabajado antes o que habían sido entrenadas, y los llama a unirse en esta lucha en el norte de Marruecos. Bueno, esto causó muchos problemas. Mucha gente no estaba de acuerdo. Empezaron a haber protestas. Hubieron huelgas. Gente que se negaba a ir a trabajar para protestar por esto. Sobre todo en Barcelona, sobre todo en la ciudad de Barcelona. Y los problemas fueron tan grandes que el gobierno decidió declarar el estado de guerra. Es, bueno, como un estado de emergencia, ¿no? Que da al gobierno más poderes de los habituales. Entonces, en algunas ciudades españolas hubo destrozos, hubo personas que rompieron cosas en las calles. Hubo muchas detenciones, detenciones de mucha gente, sobre todo anarquistas. Personas que, pues, que estaban en contra de que hubiese un gobierno, ¿no? Y hubo muertes. También murieron, murieron personas. Debido a esto, los anarquistas de España llegaron a coordinarse, se empezaron a coordinar, empezaron a organizarse. Y en este momento se crea la CNT, Comisión Nacional de Trabajadores. Se crea en este momento, pero ahora todavía existe la CNT. Ahora mismo es un sindicato. Es un sindicato de trabajadores. Entonces, sí, hubo muchos problemas, sobre todo en Barcelona. Y esto se conoce como la semana trágica de Barcelona. Después de esto, el rey cambió el presidente del gobierno de España. El rey colocó, colocó a José Canalejas. Colocó a José Canalejas, que era un liberal. Y esto fue en 1910. Entonces, durante el tiempo de José Canalejas, España empieza a ganar batallas en Marruecos. Durante este tiempo se creó la Mili. La Mili es el servicio militar que luego existió hasta unos años antes de que me tocase a mí hacerla, ¿no? Y sí, la Mili es un servicio obligatorio que los jóvenes españoles estaban obligados a ir al ejército unos meses o unos años para, pues, aprender a ser soldados. Y se empezó, se empezó a hacer durante este tiempo. Pero luego, en 1912, un anarquista lo mató, lo asesinó. Igual que ya habían asesinado a un presidente antes, pues, asesinaron a José Canalejas. Y aquí empieza la segunda parte. La segunda parte, la segunda fase del reinado de Alfonso XIII, que es la crisis parlamentaria. La crisis del parlamento, del gobierno de España. En este periodo empieza la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, España no participó, no luchó, no fue parte de la Primera Guerra Mundial. Pero, económicamente, fue bien para España, porque los países de Europa necesitaban muchas cosas. Tenían que comprar cosas para la guerra. Y España empezó a ganar bastante dinero exportando cosas, exportando productos a otros países europeos. Pero esto también se convirtió en un problema, porque para muchos productos Europa pagaba más de lo que los españoles podían pagar. Muchos productos se vendían al extranjero antes de venderse en España, hasta el punto que empezaron a faltar productos que se vendiesen en España. Los precios de las cosas en España empezaron a subir y entonces el movimiento obrero, los trabajadores, la gente que no tenía mucho dinero, se empezaron a quejar. Bueno, empezaron. Empezaron a quejarse más todavía. Así que llegó en 1917 lo que llamamos la crisis de 1917. Entonces, aquí los militares también se estaban quejando. Se estaban quejando por el sueldo que tenían. La oposición política, el otro partido político del gobierno también era muy crítico del gobierno. Y también hubo muchas huelgas. Mucha gente hizo huelga en esa época. Y acabaron, acabaron con muchas, bueno, con cosas muy malas. 70, 70 personas acabaron muertas en manos del ejército. El ejército mató 70 personas. Los años siguientes pues siguieron habiendo más y más problemas con el movimiento obrero. Después llegó la guerra del Rif. La guerra del Rif. Las tribus del Rif son las tribus bereber de Marruecos. Entonces, en esta época murieron 13 mil soldados. 13 mil, 13 mil soldados, 13 mil soldados españoles murieron en el conflicto con las tribus berber. Entonces, con toda esta situación se produce un golpe de estado. Otra vez un general militar. Miguel, Miguel Primo de Rivera. Muchas veces lo llamamos Primo de, Primo de Rivera. Y empieza la dictadura de Primo de Rivera. Primo de Rivera, pues eso, dio un golpe de estado y el rey vio que las otras opciones tampoco eran muy buenas. Así que, bueno, le dejó dar un golpe de estado. Y así, esto fue en 1923, y así empieza la tercera parte del reinado de Alfonso XIII. Entonces, esta dictadura duró siete años. Y inicialmente, el pueblo, la gente, no se opuso mucho, a pesar de que era una dictadura, no se opuso mucho porque el sistema ya no estaba funcionando bien. Y mucha gente pensó que quizá Primo de Rivera se iba a atrever a hacer los cambios que hacían falta, los cambios que se tenían que hacer. Pero, bueno, muy pronto se empezó a ver de que no fue muy bien para mucha gente. Primo de Rivera disolvió el gobierno, deshizo el gobierno, ya no había gobierno electo, canceló la constitución. La constitución ya no era válida. Y en las posiciones de poder, en el gobierno, Primo de Rivera puso a la gente que él quería, puso a sus amigos, a la gente que iba a hacer lo que él les dijese. Primo de Rivera tomó una posición muy dura contra los independentismos, contra los movimientos independentistas, pues los intentó luchar duramente contra ellos. Aún así, la situación no fue demasiado inestable. En 1925, en 1925, España ganó la guerra en el norte de Marruecos y la economía de España fue bien, fue bastante bien durante este periodo. Y entonces su dictadura, la dictadura de Primo de Rivera, aprovechó para intentar hacerse, intentar legitimizarse, hacerse más legítima, convertirse de un gobierno militar a un gobierno civil. Pero la oposición contra la dictadura era fuerte. Había, por ejemplo, muchos empresarios, mucha gente también rica, burguesa, que no estaba de acuerdo porque, para empezar, el gobierno había centralizado mucho el control. El gobierno había dado muchos beneficios a sus amigos. Había dado beneficios a empresarios que eran amigos de Primo de Rivera o de las personas que estaban en cargos importantes. Entonces, la opinión de la gente en contra de la dictadura empezó a crecer y llegó a un punto que Alfonso XIII le pidió a Primo de Rivera que se fuese. Le pidió que dimitiese, que dejase de ser dictador y que se fuera de España, que se fuera del país. Porque el rey también pensaba que si la gente estaba en contra de la dictadura y él apoyaba a la dictadura, que más y más gente iba a estar en contra de él. Entonces, el rey esperaba volver a la situación anterior. Esperaba volver al sistema de dos partidos que se fuesen turnando. Pero la situación en España había cambiado bastante. Ya no era lo mismo. En esta época se reúnen los republicanos. Se reúnen las personas que pensaban, bueno, que no querían tener un rey, que no querían tener una monarquía, ¿no? Querían una república. Entonces, los republicanos querían aliarse con Cataluña. Querían aliarse, querían la ayuda de Cataluña y les prometen que si ellos consiguen el poder en el país, que Cataluña tendrá más autonomía. Tendrá el derecho de decidir sus propias leyes. Y entonces, los republicanos empiezan a planear un golpe de estado y deshacerse del rey. Pero los descubren. Los descubren y entonces no consiguen su objetivo. Entonces, en ese momento, el presidente era Juan Bautista Aznar. Y Juan Bautista Aznar convoca elecciones municipales. Convoca elecciones, convoca votaciones, pero en los municipios, en los pueblos y ciudades de España. Esto fue ya en 1931. Convoca elecciones. Piensa que si convoca elecciones, mucha gente votará a su partido y que va a salir reforzado, que más gente pues va a creer en él. Entonces, en verdad, en la mayoría de municipios, en muchos municipios de España, ganaron los monárquicos. Ganaron los partidos que estaban a favor de tener monarquía, ¿no? Lo que pasa es que los republicanos, los que estaban en contra de tener monarquía, ganaron en las ciudades grandes. Ganaron en las ciudades importantes. Ganaron, no sé exactamente en cuáles, pero suponemos que Madrid, Barcelona, seguro, en las ciudades más grandes, ¿no? Entonces, Alfonso XIII, viendo la situación, se da cuenta que no puede seguir siendo el rey y se va de España. Él también se va. Y con esto empieza la Segunda República, la Segunda República Española, el segundo momento en el que no tuvimos rey ni reina. Entonces, esta vez, esta república, ¿cuánto tiempo creéis que duró? ¿Cuánto duró? Escribidlo en los comentarios. En el próximo vídeo os hablaré sobre cómo fue esta república, si fue gracias a que no hubiese rey, se convirtió en un país perfecto. Y cómo se llegó a la situación de que empezase una guerra civil en España, ¿vale? Y recordad que con la suscripción premium de Dreaming Spanish podréis ver más de mil vídeos privados. Además, recibiréis dos vídeos nuevos cada día de nivel intermedio y avanzado, además de varios beneficios más. Mirad abajo en la descripción el enlace a nuestra web para ver todos los beneficios. ¡Gracias!